Las walas que prestan el servicio de transporte público acá en la Loma de Siloé, con motos particulares, taxis, el transporte mativo de Villanueva, son los que mantienen pues la movilidad en el territorio acá en la barriera de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú. Estamos desde el frente del Museo Popular de Siloé con la movilidad del territorio.